El especial de prensa en Iquique Televisión, en esta oportunidad para conversar con la presidenta del Senado, la senadora Isabel Allende. Bienvenida a Iquique Televisión, senadora. Muchas gracias. Sabemos que estuvo encabezando una comitiva, ¿cierto?, de la región de Atacama, que llegó a Guara a hacer un apoyo por el tema de la catástrofe. ¿Cómo fue eso? Cuéntenos un poco. Muy emocionante porque, bueno, los atacameños y atacameñas se organizaron, tenían unas carpas a la salida de la intendencia donde la gente de la población civil iba a donar su ayuda, pero además de eso hubo una coordinación con el mundo privado público, por lo tanto trajeron ocho maquinarias pesadas, y eso significa los camiones que la tienen que transportar, más todo el petróleo que se gasta en el viaje, trajeron 35 toneladas de alimento y siete camiones con ayuda a agua y otros enseres. Entonces, realmente muy orgullosa de esta respuesta generosa, solidaria, digamos, se llamó así, Caravana Solidaria, desde Atacama, y para mí fue muy emocionante la oportunidad de poder recibirlos, agradecerles a nombre de todos los atacameños y que la gente de Guara apreciara lo que esto significaba, el esfuerzo. ¿Cómo ha visto usted la respuesta del gobierno, de todo el aparato de gobierno en esta emergencia respecto de lo que ocurrió en el 2010? Bueno, yo creo que no es muy comparable, pero si uno tuviera que establecer con la detrariedad, que esto significa las comparaciones, porque fueron dos terremotos diferentes, digamos, pero si uno tuviera que establecer claramente aquí ha habido una respuesta muy eficiente, muy coordinada, mundo civil, militar, las ayudas que están llegando, la distribución rápida, la reposición rápida de los servicios, la presencia de autoridades en terreno ininterrumpidamente prácticamente, yo creo que se ha notado y la gente así lo percibe. Así nos dijeron varias personas. Obviamente también siempre hay otras opiniones, por ahí de repente reclamaba una señora que ahora están apareciendo habitantes en la comuna que antes no llevaban años sin aparecer, pero bueno, esas son parte de la condición humana, como digo yo, pero yo creo que la gente aprecia y sabe distinguir, reconocer que ha habido un esfuerzo muy grande. Esto se da en el marco, cierto, de un gobierno que se está instalando, que está recién iniciándose, cierto, y que además tiene metas bien ambiciosas, está, cierto, en plena tramitación el tema de la reforma tributaria, cierto, se dio a conocer ya cuáles son los fundamentos y ha habido bastante crítica, digamos. ¿Cómo ve en términos generales usted esta propuesta? Yo estoy muy de acuerdo y yo creo que es más aún, el 62% de la población votó con claridad de que había tres ejes estructurales en el programa de la presidenta Bachelet y obviamente uno de ellos fundamental era la reforma tributaria. Estoy convencida de que la gente sabía perfectamente que era indispensable si queremos generar recursos permanentes para gastos permanentes y fundamentalmente canalizados a su educación para lograr este tremendo anhelo que hacer un cambio, digamos, un poco del sistema y llegar a esa gratuidad gradual, pero además con calidad y evidentemente protección social y muchas otras cosas. Eso solo es posible financiarlo si se paga más a aquellos que tienen más. Y esa es como la esencia de esta reforma tributaria. Hay algunos que critican, cierto, porque dicen que va a afectar a las pymes, hay una serie de críticas respecto, digamos, de cuáles son los sectores, el tema de la vivienda también, que va a afectar a la clase media. ¿Cómo ve usted esas críticas? Mire, yo creo que a la gente se le está olvidando los tres elementos esenciales, digamos, o el núcleo de esto, que es evidentemente el terminar con el FUD gradualmente que se va a hacer, que es que ahora se tributará realmente por las utilidades de vengadas y no solamente retiradas, que se estaban aposando ahí pero no pagaban tributo, elevar, por supuesto, el impuesto a la renta, como ya sabemos, de 20 a 25, lo que es muy importante porque aquí en nuestro país el impuesto al capital era muy bajo, no así el impuesto a las personas, que uno podría decir que está más comparable con la cifra que tienen los países desarrollados donde nosotros somos parte, por ejemplo, como la OECD. Y con esto estamos haciendo una suerte de mayor homologación, digamos, elevando el impuesto al capital e incluso una propuesta de reducir el impuesto a las personas del 40 al 35%. Entonces yo creo que nos hacía mucha falta. Y un tema importantísimo, tenemos que modernizar el servicio de impuesto interno y tenemos que evitar que cada vez haya una mayor ilusión y evasión, fundamentalmente ilusión. Hay verdaderos especialistas, planificadores tributarios que se las arreglan para que la empresa no pague y entonces lógicamente que estamos perdiendo mucho. Creo que hay una campaña absolutamente desproporcionada, esperable, esperable por sectores de la UD o tal vez otro, pero me parece exagerada porque con claridad aquí se ha dicho el 10% de más alto ingreso va a ser el que se le va a subir su tributación. El resto de la gente no va a tener ningún cambio ni va a percibir nada. Respecto a la vivienda, se ha dicho con claridad que aquí la idea es afectar a aquellos que lo hacen con habitualidad. ¿Qué quiere decir esto? Son empresas que se dedican a la compra y venta y hacen negocio inmobiliario. Al negocio inmobiliario, comprando y revendiendo, comprando y vendiendo. No estamos hablando de la familia Pérez, digamos, que compró su casa y después la va a vender después de un cierto número de años. Entiendo que esa es la diferencia que se va a hacer. Hay otros temas que pueden surgir polémicas respecto, por ejemplo, a la bebida alcohólica, pero lo fundamental... Eso quería preguntarle por el tema del pisco. Lo fundamental para no perdernos de vista. Aquí lo fundamental es, efectivamente, terminar con el FUD, elevar el impuesto a la renta y hacerlo, entonces, más equitativo en relación al impuesto a las personas. Digamos, equilibrarlo más, cosa que estaba muy disequilibrada, nuestra estructura tributaria. Y, por supuesto, perseguir la ilusión porque eso estamos perdiendo mucho como país. Y yo creo que es una mala conducta que tenemos los chilenos, de repente, de no querer buscar el acomodo, sobre todo, que es injusto y absurdo. Los que tienen más, que no quieran pagar. Yo creo que hay que ser solidario, tal como hemos visto la solidaridad, que hoy día yo estoy emocionada. He visto trabajadores de Chukicamata, gente de Cruz Roja, o sea, gente de Inacap, jóvenes. Entonces, uno dice, yo creo que esto hay que tener también cierta conciencia del país, lo que el país ofrece como oportunidad y también lo que yo le devuelvo al país. Senadora, esta reforma, ¿cierto?, se ha dicho fundamentalmente va a ser para el tema de educación. Pero también se ha hablado algo de otras demandas, ¿cierto?, el tema de pensiones, mejorar algunos otros aspectos, digamos, en que la desigualdad se nota mucho en nuestro país. ¿Van a alcanzar los recursos para tanto? No estoy segura si vamos a alcanzar para tanto. Por eso es que es tan importante que consigamos esos 8.200 millones, que es lo que cuesta, digamos, es el cálculo que tiene. 15.000 millones en total el programa de la Presidenta Bachelet. Y necesitamos, obviamente, en esos 4 años, lograr esta meta. Yo creo que, desgraciadamente, usted sabe muy bien, vivimos en la región más desigual del mundo. No la más pobre, la más desigual. Y, naturalmente, nuestro país en eso también, hace muchos años y hace muchas décadas, que estamos en una situación de profunda desigualdad. Y yo creo que la gente está un poco cansada de esas enormes desigualdades, sobre todo también de abusos. En un país que, muchas veces, la competencia no es tal, digamos. Uno ve que son tres grandes cadenas de farmacias, por poner un ejemplo, se ponen de acuerdo, ¿verdad? Y dicen ya, el precio de remedio es tanto. O siempre son tres grandes cadenas, tres grandes generadoras, tres grandes farmacias, tres grandes no sé qué bancos. Y, al final, Senco y Zapre, que tienen todo el mercado, la gente lo que siente es una situación profunda de abuso. Yo creo que aquí es importante que hagamos un esfuerzo muy mayor. Las pensiones son extraordinariamente bajas. La gente trabaja 30 años, más, 40 años, y lo que recibe no llega a una tasa de reemplazo muchas veces, que ni siquiera llega al 40%. O sea, es muy dramático. ¿Y eso qué significa? Porque, cierto, la gente también tiene ciertas expectativas respecto de estos temas. Y si no se logra con esta reforma, bueno, habrá otro gobierno que también se va a imponer otras metas. ¿Y probablemente van a tener que, de nuevo, subir los impuestos? ¿O no? ¿Cómo se va a hacer? Yo creo que la presidenta, con respecto a la reforma, no hizo grandes compromisos. Dijo sí que iba a crear una comisión, como fue con la reforma previsional, que ya dio un paso muy importante. Tenemos 1.200.000 chilenos que han sido beneficiados con la presión básica solidaria o el aporte solidario. Y esto es una realidad. Después de seis meses de estudio, vino la ley y a los dos años teníamos la ley, digamos, que empezaba a regir. Yo creo que respecto a la previsión va a haber que hacer un estudio muy importante. Porque nosotros tenemos un sistema que ha generado un tremendo daño a la familia. No solo porque se las cambiaron de sistema sin que se les informara, digamos, de los beneficios de ventaja de uno y otro, sino que prácticamente fueron obligados, sino que además perdieron mucho. Muchos de ellos que estaban en el antiguo sistema de reparto y pasaban hasta el sistema de la AFP han perdido mucho. Tazas de comisiones altas. Cuando hay rentabilidad se benefician las administradores de pensiones, pero cuando hay pérdida son los usuarios los que pierden. Somos nosotros, son todos los que... Viene una AFP estatal. Viene una AFP estatal. Esa no es la solución, es solamente al sistema en sí. Es solamente poner un agente más en el mercado que obligue a bajar de alguna manera las comisiones y que la gente pueda hacer la opción. Bueno, al menos tengo esta AFP estatal que su objetivo no es lucrar, digamos, con la ganancia del administrando las pensiones de los trabajadores. Pero se va a administrar con un criterio distinto, por ejemplo, al Banco del Estado, que el Banco del Estado prácticamente es un banco más privado. Se ha criticado muchas veces porque se ha transformado en un banco que a lo mejor de repente se rige más como los criterios de cualquier banco privado, efectivamente. Entonces, es importante la comisión y ver ahí algunas medidas inmediatas. Bueno, de luego la AFP estatal tiene ese sentido. Y ver otros pasos que pudieran seguir. Pero también vamos a tener que tener más manos en salud. Yo creo que la población está demasiado agotada en nuestras regiones, regiones extremas o regiones del norte o extremas en el sur, la falta especialista. Las listas, aunque se diga que no existen, pero existen por la falta especialista, precisamente. Médicos que no se quieren ir. Yo represento la región de Atacama. Muchos médicos no se quieren ir, no encuentran atractivo. Les gusta Manto Fagasta, les gusta, por supuesto, La Serena, Concepción, pero no les interesa trabajar en Copiapoy. Eso es doloroso. Tenemos que buscar un sistema de motivación, de incentivo, mejorar la salud. Y la verdad es que es más doloroso todavía cuando alguien cae en una enfermedad. Y la verdad es que termina la familia endeudándose. Que es un poco también el tema de la educación. La deuda con que se queda la familia. Y eso es muy injusto. Y eso lo hemos vivido muchas veces. Yo creo que va a haber que meterle mano. Entonces, tenemos muchos desafíos. Y por eso el llamado a decir, hay que aprobar pronto esta reforma tributaria. Necesitamos estos recursos permanentes. Es fundamental para cumplir y avanzar en el programa que nos ha comprometido. Y sobre todo, el apoyo que le dio a la población. Yo creo que la gente votó por un programa y lo tenía claro. Bueno, queremos agradecerle, senadora, que nos haya acompañado en esta entrevista. Encantada. Muchas gracias. Gracias a ustedes por esta oportunidad. Y un saludo muy grande. Y toda la solidaridad humana. Y por cierto, la del Senado. Muchas gracias. Especial de Prensa, Niki, que te previsione en esta oportunidad con la presidenta del Senado, Isabel Allende.